Las personas que tienen juanetes deben consultar con el médico si es necesaria una intervención quirúrgica o un tratamiento con un podólogo. Además, pueden recurrir a métodos naturales para aliviar el dolor o reducir la inflamación como la manzanilla. Esta planta es un antiinflamatorio natural. Prepara un té de manzanilla y cuando la bolsita esté totalmente tibia, apóyala en el dedo donde tienes el juanete y déjala reposar hasta que se enfríe. Lavanda. Prepara un aceite de lavanda mezclando flores secas de esta planta con aceite de oliva o de almendras. Este remedio ayudará a desinflamar y aliviar los dolores. Ruda. Sumerge los pies durante 15 minutos mientras esté caliente y sentirás alivio. Yodo. Mezcla partes iguales de jugo de limón y yodo y utilízalo para hacer masajes en la zona del juanete. Baños de sal. Llena un recipiente con agua tibia y añade dos cucharadas de sal. Sumerge los pies durante 20 minutos. Otras recomendaciones es que evites el sobrepeso para que el dolor no empeore. Utiliza un calzado cómodo y ancho que no haga presión sobre la zona del juanete e incrementa el consumo de calcio, vitamina D, A y C para fortalecer tus huesos. Si tienes algún síntoma recurre a tu médico para que te examine y recomiende un tratamiento.